Llegan desde Venezuela Las voces originales de Los Adolescentes Orquesta Los Adolescentes Las voces originales Viernes 24 de Agosto En Johnny's Sport Bar & Wheel de Lawrenceville Las voces originales de Los Adolescentes Viernes 24 de Agosto En Johnny's Sport Bar & Wheel 1455 Plaza Hill Road en Lawrenceville Con la animación de Ricardo Córdoba Las voces originales de Los Adolescentes